Dentro más cebado, si entre desenlaces son frases de estos tarados Para entrar como el ritmo cual sea el tapu Este Kafa, Kafa Nado contra Cafú Cualquiera negro, eso no es inteligente Ves que tiras esa mierda sobre Kafa y Cafú no es coherente Algún día vas a hacer algo más coherente Y vas a rapear más allá de lo que espera la gente ¿Qué pasa chabón? Vas a perder esta batalla Cafú corre bien la línea, conmigo no te pases de la raya Imaginate si el chabón, conmigo que no vaya En todo caso rapeo yo y Cafá se calla Cafá se calla por una tacota, por una tacota No fíjate por la derecha, soy Roberto Carlos Pasa el jugador o pasa la pelota Imaginate, si no te respauleo Te manda al hospital ¿Vos no entendés? De lo que se hace Rupestre Fui más allá de la gente, el oído de la gente Me fui por los extraterrestres Para que entiendan como se hace vos o Roberto Carlos Vas a morir sin poder tocarlo Es cualquiera negro, pero ves que estás en la tonda Acá decís conmigo, no te pases de la raya, soy Maradona Y desbordó la banda, así que no Ven negro, eso ya no es tanta Tu muerte cruda, para la tanda Entonces perdés a las piñas Desbordás la raya, perdés por las líneas Imaginate si no le gano porque no rapea como yo sabía Él dice que es Roberto Carlos, no lo creo En todo caso, rapea es mi córniga ¡Litio! ¡Sos un tarado! ¡Sos un tarado! Yo y yo soy un tripe en el fútbol Vos podés quizás, pero tu pie se va a quedar chiquito De la huella que he logrado Así que imaginate, como técnico, como jugador Ves que sos alto tarado Yo no rapeo por mí, ni por el oído del oyente Muchos valoran a Maradona Pocos conocen a Kempes La diferencia con el que me vas a decir Estamos en otro campo en el cual no nos van a contradecir Obvio que no conocen a Kempes Obvio que no conocen a Kempes Porque la verdad, eso fue en un mundial diferente ¿Ves, men? Eso no lo sabía la gente Nunca jugaron juntos ¿Para qué querían salir de suficientes? Lo que pasa es como comparar Matarazzo con Luchetti Es como comparar a Maradona con otro jugador Es como comparar a Bilardo con Menotti Imaginate si no sabía rapear Última Seguramente yo te rompo el haciendo Los dos se llegaban mal, pero lo hicieron bien Así que imaginate, vos ha quedado en un mundial Y vos te quedaste estrellado Es que yo soy un parado En la pista seguro yo he logrado ¡Tiempo! Hay una redundancia Mirá, la cuenta de 3, 2, 1 Hay una decisión Réplica La mejor es Rima, la suelta a Litio ¡Gia! Es como comparar a Maradona con otro jugador ¡Tenemos un sonido en la cancha! ¡Muy bien, reíste! ¡Luchetti! ¡La arquera! ¡No! ¿Empieza en el Ateneo Estadio? ¡No, Menotti, sí, Menotti! ¡No, Menotti, sí, Menotti! ¡Era Bilardo con Menotti! ¡No, y era Maradona! ¡Era Fivertel! ¡No, la que va a Menotti! ¡Pichotto! ¡Garbarino, Gia! ¡Frabeca, Gia! Dice que la madurez no es tanta No entendiste nada, pana Ves la concha de tu hermana Comparar a Maradona con otro jugador Es como comparar a Macri con Obama ¿Querés comparar a Macri con Obama? La reelección no está para vos asegurada En todo caso, voy a ser mucho más punzante El chabón habla de votos, son todos farsantes ¡Ey, pero esto es muy épic, esto es muy épic! Hablas de fútbol, traes la pelota de la lanza Que no tengo rayos X Así que imaginate, el abio igual papá Pestamos a otro lado siempre que improviso con tu trumen gato ¡Guap! No, no llegás, ni siquiera soy buciélago Trae la pelota naranja, llegaron los murciélagos Para que entiendan cómo lo hacen Entre clases te salta la tira Compará a Obama con Macri con la misma mentira Es cualquiera, negro, eso no es coherente Traen los murciélagos con la pelota con cascabel Y tengo el veneno de una serpiente No sé si lo viste, menso, si piente ¡Guap! El arte del improvisado Cristo es Messi, Cristo es Cristiano Ronaldo Imaginate si no le gana El arte es improvisado Vas a perder conmigo Vas a quedar de lado ¡Guap! Vas a quedar de lado Vos como Cristiano Ronaldo Porque la posta te es un bueno Y sos alto agrandado Fijate cómo yo lo hago, bro Vos sos Cristiano Porque esplayás y tenés al lado al mejor ¿Cómo? Suena con esta dosis El estilo, vos sos re-dócil Yo no soy Cristiano Ronaldo Vos vivís robando Yo vivo, vos cambeteando Como Osil Como Osil Eso es cualquiera No entendiste nada, pana Yo del hilo Con toda la rima Lo mató con Robert De Niro El Osil El único Osil es Ciro A mí nadie me detendrá El chabón dice al lado de los mejores Por algo será Imaginate si no le gano Se llama actitud para improvisar Por eso vas a perder Pero yo te estanco Sos como Higuaín en el Real Madrid Comez banco Ves como yo lo hago Siempre improvisando Que vos sos un tarado Que sos alto violado Y sos como Osil Porque de cara al topescado ¿Cómo lo hago? En el estilo lo aplasto Yo soy como Higuaín En el Real Madrid Comiendo banco Vos sos como Higuaín En la Argentina Con el botín comiendo pasto ¡Siii! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Gía! ¡Grada! ¡Acuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ey yo! ¡Pasa!